y ahí está hola amiguitos y nuevos del youtube hoy estamos haciendo un unboxing sobre un dron y como podrán ver mi video anterior fue uno de estos a los que no hayan visto arribita les dejo a la pestañita para que vayan y lo vean pero hoy estoy muy emocionado y feliz quiero compartirles esto y vamos a ver qué tal está es un nuevo drone y pues bueno ya verán ya verán vamos a abrirlo para empezar esta vez es un drone diferente así que yo voy a estar haciendo un poquito más de vídeos sobre este drone este va a ser el unboxing solamente para no hacerles tan largo el vídeo y ya después voy a calarlo yo y ya les voy a ir explicando y les voy a ir haciendo vídeos sobre qué pienso y qué tal está el drone verdad pero pues bueno este es solamente el unboxing y miren qué emoción a ver miren aquí viene qué tipo de dron será qué tipo de dron será pues miren es un dji mini 3 pro de los más nuevos de los más nuevos es un dji y pues vamos a ver qué tal está no estoy emocionado y pues he escuchado buenas cosas sobre este drone no pero vamos a ver vamos a ver qué tal viene así vendría el paquete cuando ustedes lo compran no así que está muy chiquito supuestamente el drone viene más o menos del tamaño de un celular así que ahorita vamos a ver si es cierto vamos a abrirlo muy bien amiguitos vamos a abrirlo con cuidado con una navaja vamos a ver cómo se mira como viene por dentro miren de nueva cuenta les vengo diciendo este es solamente el unboxing para no hacerles el vídeo tan largo no pues así se ve que mira muy bonito no saber se abre de aquí miren tiene una cinta aquí y está wow miren nomás qué belleza miren esta es una parte que viene aquí se quita a ver así esto es para proteger la cámara miren esta es la cámara y pues puede grabar en diferentes direcciones ahí está miren qué bonito no y ahí está miren así se ve ahorita les voy a explicar más a fondo miren tiene aquí las aspas son plegables miren esto como lo hacemos para atrás no lo hacemos para atrás ahí está y éstas de acá se les da vuelta así mismo ahí está así quedaría el dron miren ahí está estos de aquí estos de aquí son sensores tiene sensores en frente tiene sensores atrás tiene sensores abajo estos son sensores para que cuando vaya volando digamos si hay un obstáculo enfrente los detecte los detecte los detecte y el drone se detenga aunque tú estés apretando que siga adelante el drone no 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 te hará caso porque está detectando que hay algo que obstruye el paso a algo y no 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 para que no choque no para eso son los sensores de enfrente de atrás y de abajo es un drone muy avanzado y pues si miren estos son los sensores no por si vas volando tu drone hay un árbol una pared o cualquier otra cosa que obstruye el paso se detendrá se detendrá y por más que quieras darle para adelante pues no te hará caso es algo muy bueno de este drone y ya veremos miren acá está la pila y así se ve y déjenme les muestro que tan grande se ve el drone está chiquito como lo pueden ver justamente como les dije miren está el tamaño de un teléfono celular de hecho es un poco más chiquito pero está muy ligero y así se vería miren así es muy bonito qué chulada a ver aquí viene la pila esta es la pila cargable aquí está esta es la pila no pesa nada creo que la pila dura más o menos como una media hora una media hora 25 minutos media hora y también pues ahí después les muestro otras cositas ahorita solamente es el unboxing y mostrándoles cómo se ve aquí está miren esto es lo que recibirían ustedes si llegan a comprar el dji mini pro 3 así se ve miren hay muchas cosas que vienen para proteger el drone primeramente dios les haré vídeos les haré más vídeos sobre cómo pueden proteger y cuidar su drone y cositas a cositas extras pero ya verá en futuros vídeos así que espérenlo y pues miren sin más que decir aquí les dejo esto quiero ver que no se me pase nada más si miren ahí está y ya para alzarlo pues sería muy fácil no ahí está bien nos hablamos y éstas van para para abajo ahí está y aquí ya nada más le pondríamos está aquí y ahí está bien cuidadito bien protegido la reliquia ahí está y pues muy bien miren acá atrás viene pues para cargarlo verdad y aquí viene esta es la entrada para para la memoria le quieres poner más memoria y ahí está miren vamos a ver qué más viene en la cajita miren esto esto me gusta muchísimo muchísimo de este drone porque viene el control y con su monitor y todo ya en el control dejen les muestro hay dos versiones del drone dji 3 pro la versión la otra viene el control normal este es el rc donde viene la pantalla que viene siendo esto esto lo hace un poquito más más inteligente y pues primeramente dios les estaré explicando un poquito más a detalle ya que lo ponga a prueba miren y aquí les vendría estos que son para ponerlos aquí miren está genial así puedes llevarlo sin ningún problema es totalmente accesible para transportar miren este es para sacar fotos para grabar a grabar no me recuerdo no estoy seguro pero uno de estos es para hacer el zoom para que se mire más cercas y el otro no me recuerdo no me recuerdo pero ya mis futuros vídeos lo verán así que ahorita ponemos aquí les muestro esto miren así se vería qué belleza qué belleza ahí está y vamos a ver qué más viene aquí adentro esto sería lo último esta cajita las instrucciones miren aquí vendría el desarmador citó para me imagino que para ponerle las aspas no las de refacción y viene todo bien guardado el cable todo bien guardado el cable ahí está el cable para cargarlo el cable USB C y sería todo amiguitos miren qué chulada pues así vendría el drone aspas cable USB C desarmador el control RC con la pantalla qué chulada no y el drone famoso drone DJI 3 Pro RC miren ahí está pues muy bien amiguitos espero les haya gustado este video un pequeño unboxing primeramente Dios estaré poniéndolo a prueba ya veremos quiero hacer más videos para mostrarles cosas como lo pueden cuidar y que otros accesorios puedes comprar y conseguir para este drone porque he estado viendo y de verdad que está genial hay muchas cosas que me han gustado y ya las verán primeramente Dios ya veremos miren y así muy fácil ahí está nuestro drone nuestro drone de hecho está tan tan perfecto y tan cómodo y tan chiquito que cabe en la bolsa de un pantalón dependiendo del bolsillo no pero miren ahí está una verdadera belleza y pues hasta aquí los dejo mis amigos esto solamente es un unboxing y pues ya veremos en otro video que tal vuela que tal está el DJI 3 Pro RC así que cuídense mucho fuerte abrazo y hasta ya saben que están suscritos nos veremos en el siguiente video